a llorar por mi shock se supone o sea que como te dije el otro día cuando partí la corona aquí porque por acá el cubre corona está intacto entonces la única forma de tenerle pegado tiene que haber sido por este lado y ese día no caché como había sucedido y después el otro día fui a hacer un nocturno y cuando me senté en la bici en ruta de lorrin estaba por ahí y uno de los cabros andaba con un pin de alta y le coloque tenía 103 130 flecta toda la hueá al suelo tiene que haber estado llegando la corona por acá más o menos como que tiene tierra pero caché accionáis varias veces y como que se reduce un poco puede ser que sea gasificación venga la situación pero vamos a donde ya rix a que le eche una miradita igual le puse más aire al shock y se siente bien diferente no voy a exigir tanto el choc por ahí ¡Oh! ¡Pita! ... Casi se vea la rueda Bueno, igual le coloqué aire A la horquilla ayer Pero este sonido de shock No debe ser normal Para que sea gasificación Por falta de más tensión Cachai, ni se sintió la cola Tengo que ver, le estaba dando muy duro Con poco aire Mira Luquita, este sonido que tiene Y en el cerro sonaba así como más intenso Pero cuando está como frío Ese sonido es como ¿Sí? Eso significa que se te está mezclando El aceite del shock con aire Eso pasa cuando ya necesitáis Cambiar los sellos Porque el sello que va acá Este reservorio lleva a 125 veces de presión O 100 por ahí Entonces acá hay un sellito que separa El nitrógeno Que es lo que te mantiene la presión En las regulaciones Con el resto del aceite Entonces cuando ese sellito empieza a fallar Se empieza a pasar el aire que está acá Se empieza a pasar para el aceite Y se empiezan a mezclar los dos Y ahí empieza ese oxenomío Empieza a perder tacto en la regulación En el rebote, en la compresión El bloqueo ya no funciona tan bien Cachai Ya, pues Hay que ir cambiando ¿Y qué tipo de sellos recomendáis tú? Mira, el kit original es bueno Y con el otro que he tenido buenos resultados Con el Racing Brock Uno que es como rojito Y este relén de acá afuera es rojito Igual es bueno A mí me gusta Le sacamos todo el aire A la cámara del nitrógeno que tiene este shock Que es el IFP Acá tú tenías un pistón flotante Y acá tenías una tapa Cachai Entonces nosotros le sacamos todo el nitrógeno Acá A esta camarita que va acá Queda 125p6 Y subió el pistón ¿Qué nos quiere decir eso? Que el aceite está expandido Por decirlo así Está cavitado Cachai Entonces ahora vamos a ponerle una bolsita ¿Y ahora aquí debería explotar esa cosa, cierto? No necesariamente Puede salir aceite con burbuja Cachai ¿Y al momento de cavitarse el aceite? Sí, pues cachai Que está lleno de espumita Como que lo saco y ya Pero decente ¿Ese tipo de color sería como normal dentro del shock? Sí, está súper bien el color de hecho ¿Debería o podría también salir sucio ese aceite? Sí, o de repente salen súper negros estas weas Nosotros tenemos dos reguladores Tenemos el regulador de alta Que es este que está acá Y el regulador de baja Entonces esta es la válvula, la BDC De Fox Que controla la alta velocidad Esta se supone que es la patada Dicen Dicen ¿Cómo dicen los lolos? Dicen Dicen los lolos que esto es la patada Esto es lo más nuevo de Fox Esto es lo más nuevo El último grito de la moda Sí, esa es la camarita que yo te decía Chaito Esa tierra se va acumulando ahí en el shock Hicimos una prueba Le pasamos una servilleta Toda esa suciedad se va acumulando en los retenes de la orquilla Por eso es importante Antes y después de andar Pasarle un pañito Nunca le hizo mal a nadie Esta otra cosa en la que me fijo cuando hago las mantenciones Lo rinde el sac Que de repente Nosotros siempre lo movemos para arriba, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ¿cachai? Y a veces nos damos cuenta que si lo estiramos un poquito Está cuarteado, ¿cachai? Y donde tiene esas líneas Empieza a entrar tierra, suciedad Y al final tanto que lo muevemos Podemos llegar a hacer una micro rayas, ¿cachai? O igual se puede rayar el amortiguador Lo sacamos y acá está el reemplazo de Rising Bros Rojito y hermoso Empiezo a revisar, ¿cachai? Toda la orilla, ¿cachai? A ver si hay un piquete Porque, pote, igual siempre puede pasar que, no sé, a alguien se le pasa un pincho, ¿cachai? O una cosa así Y esté medio raspado alguna parte O tenga un filo, ¿cachai? Que después puede... Sobre todo estas partes que son las que acaban en contacto con el choque Esto va así todo el rato, ¿cachai? Entonces cualquier filo que tenga, cualquier cosa puede ser delicado, ¿cachai? Y revisarlo bien, ahí que no haya tenido ningún golpe anterior Ningún raspón, ¿cachai? Con un pincho sacando un sello Entonces ahí revisando bien todo el aparataje Mira, este es uno de los sellos difíciles, ¿cachai? Que tiene un color así como medio específico Entonces, nosotros ahora vamos a ver el nuevo El nuevo en el kit original de Fox viene igual Ahora estamos ocupando un kit Rising Bros Porque somos Rising, ¿you know? Entonces ahí, ¿cachai? Que cambia el color Entre uno y otro se nota bastante En el kit original de Fox viene casi del mismo color Ahí va el tachito de los sellos usados Los sucios ¿Y ese dónde va? Este va acá Este es uno de los sellos más importantes Porque te separa el hidráulico de la cámara del aire De la cámara positiva La una donde uno típicamente le echa aire al choque Donde uno le mete 300 ¡Ah! ¡Nada! No, le mete aire Este separa la cámara positiva del interior del choque De esta parte que se ve acá Entonces acá va al medio de esto Corre el pasto, ¿cachai? El pasto o así Lo que vamos a hacer ahora Es sangrar el amortiguador con un vacuómetro Hay mecánicos que lo hacen a mano Igual es lícito Igual queda bien Pero a mí Prefiero el vacuómetro ¿Qué función cumple esta cuerda, loquita? Puta En sí no se siente suavecito Tenía como lo que te pasa a ti, ¿no? ¿Cachai? Como que un día el choque y escuchaba ¡Chau! ¡Claro! ¿Qué nos indica que hay un sello malo? Si empecéis que si empezáis a ver la línea ya paró de chupar aire, ¿cachai? Están siguiendo saliendo un poquito y cosas así La tapa y acá tiene solo un segurito Este es el que se sacó el tío Bike Support Que es uno que va conectado directamente al tanque de nitrógeno, ¿cachai? Ahí acciona el obús Y ahí, a la hora de nosotros cargar el nitrógeno y desconectamos No perdemos nada de nitrógeno, ¿cachai? Entonces queda todo dentro del choque y queda con la presión que debe Queda pero espectacular ¿Cachai? Y ahí no perdimos nada de nitrógeno Ahora vamos a hacer unos pequeños testeos Igual tenemos un choque tester Pero a mí me gusta igual probarlo un poquito acá Manual Mira, hunde ahí el choque ¿Cachai? Que no suena nada Ligero ¿Cachai? Que se siente rico Y ahora activamos el bloqueo Pruébalo Ya Bacán, ¿sí o no? El bloqueo lo activé un montón de veces Paola y nunca pescó Sí, puta Cuando ya tenía el choque armado y con tantos veces encima No es tan viable No es tan rígido, claro Pero se nota, ¿sí o no? Se nota harto el cambio de uno a otro Entonces ahí estamos probando el rebote Vamos a ver que tan lento se devuelve Generalmente probamos los diales de baja que son los que más se notan ¿Cachai? Que tengan una diferencia no teórica Contra el completamente abierto Contra el completamente cerrado El bloqueo Acá ya estamos terminando Instalando todos los chiches Siempre cuando nosotros mandamos solo el amortiguador a mantenimiento Nos dicen que hay que ciclarlo después Ya que tú tienes que equiparar la fuerza que tiene la cámara negativa con la positiva Que es lo que estamos buscando acá Que es la cámara negativa que es cargada, por decirlo así Muchas veces nos dicen que hay que ir con 10 veces y ya queda listo Ya, pero es un parámetro bien subjetivo Nosotros tenemos un puerto de transferencia dentro del choque Tenemos que ir con nuestro choque presionando hacia abajo muy despacito Y vamos a sentir un... ¿Cachai? Y como que el amortiguador como que se acomoda Y ahí están igualizadas las dos cámaras y seguimos con los 50 PSI Hay que ir de 50 en 50 hasta tu peso ideal Me ha pasado de ver locos que cargan el choque Ya, metámosle 180 de una Y el choque queda full estirado y super duro Y es por eso mismo Están listos los cabros, ¿no? Se supone Tiene que tener más o menos, igual esperamos abajo ¿Llevamos entonces? Ya Ahí voy a cachar si me tiro pegado o no tan pegado Vamos Vale Otro Iremos aquí a San Francisco Vamos a operar el... El choque Con la mantención de Yarix Con 180 de aire Con los sellitos no Espera que nos vaya bien Que vista San Francisco Ayer se cayeron los cabros Uno de los cabros, el Guiz Decorí la Grimm ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Pista! ¡Cuidado! 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 ¿Te gustó? Buenísimo En una me metí con el peral te contó ¿Te gustó Benchito? La más buena Mi sangrecita ¿Cómo estuvo eso? ¿Te tiraste algunos? ¿Varios? Bueno, a venir muerto A mi sangre Acá Está la otra Es como 30 minutos Están trabajando los cabros Oh, qué buena va a quedar esta weá Permiso cabro Permiso bla bla Ya empezaron las labores Exactamente ¿Necesitan alguna ayuda o algo, no? Aprovechando que somos varios No, por el momento ¿No? Ah, ya ¿Va a quedar como salto o como puente? Todo esto va a ser Buena Para que vayan proyectándose A poco Primer puente arreglado A los cabros Cachen Cuánto amor Y dedicación Cámen Cuánto amor Cuánto amor ¡Vale! ¡Oh! ¡Me salí! ¡Sorry! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aga! 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 ¡Aquí! ¡La hueá buena! ¡Aga! 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 ¡Cuidado, cuidao! cuidao, cuidao uuuh también también cuidao, cuidao, cuidao te iba a decir que te corriera ahí no pero no pasó nada ¿estai bien? al bajón te bajamos la bici vamos a tomar un juguito o algo si ya salimos puta que cambió el shock con más tensión iuuh impresiones de la pista Michan le gustó o no? buen grip en general está seco pero tiene buen grip está bien hecha, nada que decir lo que si, hay que mirarla hay que hacer un reconocimiento ¿cómo ven y Drew? si un poco la cabeza que tengo me pegué aquí para manejar como está ahí puta, si los cambios pasan suave es bien wey pero yo creo que sí me pegué en la boca ¿tienes sangre? no, pero tengo la mentonera sentido aquí en la lengua pero te pegaste de frente, de lado caí de fronta wey ah la del panchito wey yo la voy a buscar yo la voy a buscar parale parale ¿estai bien? parale 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 me saqué la concha de tu madre parale 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 parale